bienvenidos a tu canal mirna y sus manos yo soy mirna y hoy haremos este pastel de dulces o con dulces para alguna fiesta o para regalo suscríbete al canal es completamente gratis compre una placa de unicel o de telgón y lo que voy a usar van a ser unos círculos yo utilizaré una tapa porque van a ser tres tamaños y también utilizaré esta tortillera que también la compré voy a utilizar cuatro círculos de unicel de un tamaño un poco más grande y lo que vamos a hacer es calentar un cuchillo y vamos a ir cortando estos círculos poco a poco se me enfría vuelvo a calentar se me enfría vuelvo a calentar hasta terminar de cortar mis círculos de estos círculos utilizaré cuatro de este tamaño y después utilizaré cuatro más pequeños y también la tortillera hay tiendas donde te venden la maquinita para que cortes unicel yo no la tengo espero pronto comprarla ya teniendo mis cuatro círculos lo que voy a hacer será unirlos y utilizaremos palitos palitos de madera y bueno esta es la tapa de la tortillera y la voy a poner al final aquí estoy clavando mis palitos para que nuestro unicel quede firme y estos palitos son los palitos de madera que nos venden para las brochetas y ya que las introduzca todas pues cortaré el sobrante y y Haré lo mismo ahora con mi tortillera. Aquí voy a ir empezando a introducir mis palitos hasta donde topo. Y ya si me sobra algo, pues lo recorto. El palito del centro no lo recorté porque eso me va a servir para que también queden unidos estos más pequeños. Trato de centrar lo mejor posible en mi tortillera y ya después introduzco mis palitos muy bien hasta el fondo. Y esto hará que mi pastel de unicel quede muy firme. Este palito sí lo voy a recortar porque ya es el último que voy a acomodar. Y ahora pintaré de color magenta. Tú puedes pintarlo del color de tu preferencia. Y lo pinto para que cuando se terminen los dulces pues tenga un bonito color. Y ahora pues empezaremos a pegar nuestros dulces. Y esto lo haremos solamente con silicón en la oriquita del plástico. Y a plano, espero un poquito a que se pegue muy bien. Y pues es todo lo que vamos a hacer para nuestro pastel de dulces o con dulces. Yo de estos dulces voy a acomodar esta hilera y luego también la voy a hacer en la parte de abajo. Estas paletas solamente las voy a introducir en el unicel. Un poquito y ya después en la partecita de atrás voy a aplicar tantito silicón y también la voy a acomodar todo alrededor de mi círculo. Y ahora también estos chiclosos los voy a acomodar en frente de mis paletitas. Y también aplico silicón en la parte de abajo y voy acomodando todo alrededor. Tomo unas paletitas y las acomodo introduciéndolas dentro del unicel. Y ahora también pegaré estos pulparintos con tantito silicón y evitando quemarme porque sí me quemé. Y vamos a dejar esa partecita del dulce en la parte de arriba saliendo. Y así pues nos iremos hasta terminar. Estos tamarindos los acomodaremos en la parte de abajo para cubrir lo rosa que se ve de arribita de las paletas. Y también solamente con silicón en las orillitas y es todo. Nuevamente acomodo unos chiclosos en la parte de arriba pegando con silicón. Y ya después introduciré estas paletas que se ven muy lindas y que están muy ricas en la parte de arriba para darle más vista a nuestro regalo. También incluiré unas brochetitas de bombones que realicé y otras paletas que también las voy a introducir solo en el unicel. Y pues quedaría nuestro pastel de dulces ya terminado. Esta parte se ve borrosa pero pues no hice otro tutorial así que pues así te lo estoy mostrando. Mil disculpas. Y ya terminado de poner todos mis dulces en la parte de abajo puse un listoncito. Y ya tenemos listo nuestro pastel de dulce. Si te gusta no te olvides dejar tu comentario, regalarme tu manita arriba y me ayudas mucho al compartirlo. Y desde mi Matamoros, Tamaulipas, México te mando un fuerte abrazo y que estés muy bien.